El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó el papel del presidente Chávez en el proceso de paz que su gobierno negocia con las FARC. Luis Eduardo Maldonado, de nuestra cadena aliada Caracol, nos trae informe. Pues aquí en Colombia el presidente Juan Manuel Santos ha confiado en la pronta recuperación del mandatario venezolano Hugo Chávez. Ha reconocido el papel histórico fundamental para Colombia que jugó el mandatario venezolano en los contactos y acercamientos entre su gobierno y la guerrilla de las FARC para iniciar la fase de negociación en la isla de Cuba. Según el presidente colombiano, Colombia y Venezuela vienen trabajando de la mano y espera que esta situación se mantenga. Vamos a trabajar juntos y eso hemos hecho estos últimos 27 meses y creo que para bien de Venezuela, para bien de Colombia y yo tengo que reconocerle al presidente Chávez que ha sido también una persona fundamental en este acercamiento y en este proceso de paz que estamos adelantando con las FARC. Por eso hago votos por su salud, porque realmente lo necesitamos y esperamos que se recupere pronto. Agregó el presidente Juan Manuel Santos que la tarea de Venezuela y Colombia para el inicio de las conversaciones con las FARC no se puede perder. Por eso le ha dicho a la guerrilla que acelere este proceso, que se obtengan resultados en el menor tiempo posible. Desde Bogotá, Colombia, informe con Luis Eduardo Maldonado para nuestro canal Aliado Benevisión. Gracias por ver el video.